Mi suegro, Mustafá Ali Corvall, se vino el año 20 a la Argentina. Abrió negocios, tenía campo, pero después ya se sentía muy viejo, tenía 80 años. Abrió, le escribió en aquel tiempo, no había ni teléfono, nada más que carta, carta viene. Le escribió a mi marido para que le venga a buscar, porque ya no puede trabajar, estaba enfermo. Y vino, vino a buscar a su papá. Pero resulta que empezó a trabajar, vio que el padre tenía campo, tenía negocio, tenía camión y le gustó. Entonces le mandó al padre al Líbano y se quedó con él, que le va a vender el campo, va a vender el camión, va a vender el negocio y después se va a ir. Y resulta que le gustó, ganaba plata y qué sé yo, y se quedó. Y nosotros éramos novios antes que él veniera. Me escribió y me dice, yo no voy a poder volver ahora, por el momento. Si vos querés venir, van a pasear allá al Líbano unos tíos, los bestienes, puede venir con ellos. Y bueno, mientras que los tíos allá estuvieron tres meses, crebíamos carta va, carta viene. Me decidí venir y me vine con ella. Ahí es donde te conté que estuvimos un mes en el agua, que el barco se compuso, qué sé yo. Y llegamos a Buenos Aires, el año 57. Y de Buenos Aires tuve un mes allá, tenía familia, tenía tíos. Y después vine acá a Esquel. Tuve otro mes en Esquel, después me casé con mi marido. Fuimos a Bariloche, tuvimos un mes, volvimos, fuimos a Teca. Y allá en Teca me hicieron una fiesta para recibirme, para que me conozca todo. Allá, este, una, como se llama, una parte de, mucho campo. Quichaur, a Pambachica, todos los campesinos que venían a comprar. Así que los vistos, venía todo el mundo, ese no como otro casamiento. Bueno, estuvimos trabajando en Teca como 20 años. Después, venimos acá a Esquel, abrimos el supermercado. El supermercado Espléndide, que está en el 25 de mayo, ahí frente de Neira. También, le fue muy bien el primer supermercado que se abrió acá en Esquel. Y bueno, después viajamos al Líbano, dejamos un tío ahí encargado del supermercado. Eran chicos, Adelita y Eduardo. Y estuvimos allá en el Líbano también como dos meses. Volvimos a Cajel, de Esquel volvimos a Teca. Y ya empezaron a andar mal las cosas. La gente que teníamos en el Socorzales, en Corocobado, en Carelefú, en Teca, nos empezaron a robar, qué sé yo. No puede uno, están tantas cosas juntas. Entonces, empezamos a chicar, cerramos primero Carelefú, después Corocobado, y dejamos el Socorzales de Teca. Entonces, cerramos acá el supermercado, volvimos a Teca. Y en Teca, este... Y mi hijo trabajaba, este... Era jefe de salud pública. Él iba todos los domingos con su mujer allá, el nene. Y éramos felices, contentos. Y bueno, hasta un día que se enfermó, falleció, ahí se terminó la vida buena. Y volvimos a Cateca, a Cajel. Y mi marido iba y venía, y yo me quedaba acá porque ellos iban a la escuela. Y un día también se fue al campo, y le agarró un accidente y se mató en el camino. Y ahí se terminó la buena vida. Pero con los hijos, este... Andábamos bien, arreglábamos la más bien. Y ahora nieto y nieto. Y ahora que estoy... Tengo 89 años. Por un lado estoy triste, por otro lado estoy feliz. Mi hija, mi yerno. Tu nieto y tu viñeto. Mi yerno es muy bueno, es como un hijo para mí. Y después mi nieto creció, se casó, tiene un hijito, así que tengo un viñeto. No puedo pedir más. Y bueno, la mamá es una capa, te imaginas. Yo vengo, como todos conocen acá, vengo mamando la cultura árabe, libanesa, desde la cuna. O sea, tengo el recuerdo de que mamá, cuando, como te contaba ella, ella se casa acá en Esquel, pero mi padre ya tenía su comercio en Teca. Entonces, ellos viajaban, venían a visitar a las familias parientes acá o amigos, y se volvían a Teca. Nosotros nacemos, ambos, con mi hermano acá en Esquel, pero seguía haciendo el trabajo fuerte, la barraca, mi papá tenía barraca y ramos generales. En aquella época eran los ramos generales. Una de las casas más grandes de ramos generales en la localidad de Teca. Así que nosotros nos criamos con mi hermano hasta los seis años allá. Como a los seis años ya era época de comienzo de la primaria, mi padre estaba con todas las intenciones de extender sus comercios, no solamente tenerlo en Teca, sino que extenderlo hacia acá, hacia Esquel, donde tuvo su primer supermercado, el supermercado de Espléndil. Entonces, eso que hizo de que nuestra estadía era, digamos, un tiempito en Esquel durante la época de clases y después en vacaciones todo el tiempo en Teca. Acá le fueron muy bien las cosas, era muy, 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 muy trabajador. así que nos criamos con Eduardo, con mi hermano, acá y en Teca. Imaginate que desde chiquitos me acuerdo que mamá nos hacía juego o nos daba premio, nos premiaba bueno, si hablábamos en árabe, ¿viste? Si aprendíamos a contar y leíamos, o sea, yo aprendí creo que a la par el árabe y el castellano a la vez. Entonces, eso hizo que hasta el día de hoy mamé la cultura árabe pero profundamente y la amo un montón y ese es el motivo por el que me acercó mucho a la Asociación Sirio Libanesa y desde que la presido, bueno, el objetivo fundamental de la institución es mantener vivas esas raíces y mantener viva la cultura árabe. Así que, bueno, lo hago con mucho conocimiento, con mucho cariño, con mucho amor y bueno, es el día de hoy que compartimos la casa, compartimos hoy, incluso estaba haciendo una comida árabe, estamos haciendo unos kusa, le decimos kusa que son zucchini rellenos, ¿viste? con arroz y carne, así que, bueno, todos los días vamos aprendiendo, compartiendo y bueno, es muy lindo, es muy lindo poder tener ese sentimiento tan arraigado en uno, ¿no? y que hace de que podamos, bueno, compartirlos también con la comunidad, con la gente de la colectividad y bueno, y acá estamos todos los días haciendo algo por mantener viva esa cultura. Sí, fui tú maestra, ¿viste? Me acuerdo, sí, yo estoy jubilada de docente, siempre estuve en el área especial que le llaman, que es el área de música, yo me recibí, mamá cuando vinimos acá es que él enseguida me anotó en piano, en un taller de piano y bueno, hice 11 años de la actividad hasta que me recibí de profesora, cuando me recibí de profesora y ya terminé la secundaria, ya era profesora, ya habiendo terminado la secundaria ya me había recibido de profesora de piano, estudié durante 11 años y eso me habilitó a que, bueno, en aquella época era por concurso, de entrar por concurso a poder ejercer la actividad en alguna de las escuelas de Esquel y bueno, fui titular en la escuela 54, perdón, en la escuela 24, donde vos eras mi alumna y en la escuela 76, así que, bueno, fue una etapa muy linda de vida donde pude compartir, bueno, con las colegas, bueno, hoy me encuentro con todo, como con vos, con todos mis ex alumnos ya con su familia conformada, me da mucha alegría y muchos que se han inclinado por la música que eso también los aplaudo porque realmente yo disfruté mucho, disfruté mucho de mi trabajo en la escuela como docente, así que fue una etapa muy linda de vida, hoy sigo, bueno, más allá de jubilada, sigo con la actividad de la asociación sirio-libanesa y, bueno, y compartiendo con la comunidad todos los eventos, viste que todo lo que hace estamos muy relacionados con lo social, con lo cultural, así que es un combo muy lindo que me agrada y que, bueno, me gusta compartir mi tiempo justamente haciendo esa actividad. y, sí, sí, realmente en la vida, bueno, más allá de que uno está bien y que es muy linda, bueno, me han tocado pasar por momentos bastante críticos, tuve dos accidentes bastante complicados, uno en el año 87 y uno en el 93, bueno, fueron accidentes muy graves, muy complicados de que, bueno, me hicieron estar inhabilitada durante un tiempo bastante prolongado, motivo por el cual no pude volver a la escuela durante años, tuve incluso que estaba adscrita a otra institución para poder continuar trabajando y, bueno, viste, esto hizo de que por ahí me tenga que separar o por ahí de armar nuevos núcleos de trabajo donde, bueno, más allá de que es igual agradable, pero me cambió un poco la vida y, bueno, y me pasé una etapa bastante complicada, ¿no? Lo pudimos superar gracias a Dios, fueron tremendos, fue en el año 87 y en el año 93, pero, bueno, después de aquellos malos momentos, bueno, otra vez me encaminé, bueno, pude retomar mis actividades en forma normal hasta el día que me jubilé y, bueno, y acá estamos. Y nosotros justamente estamos abocados desde lo institucional, me refiero a la Asociación Sigil Libanesa, estamos permanentemente en contacto con toda la comunidad, ayudando con nuestro espacio físico a que la gente se acerque, a que pueda utilizar nuestro salón, a que se realicen actividades culturales y sociales, está full, estamos trabajando muy bien, así que siempre apoyando, al que puede bienvenido y al que no puede también, así que eso también me llena el corazón de alegría, de alegría y me hace muy bien, me hace muy bien, me hace muy bien colaborar con la gente, ser solidarios con aquellos que no pueden, bueno, y esa es una actividad muy linda y que, bueno, paso mucho tiempo, la mayor, mirá, comparto, pobre mamá, la dejo sola acá a veces y tengo... Fiesta todo el día a la mañana y a la tarde y a veces cuando hay fiesta, actividades en la noche también, parece a las una, dos de la mañana. Yo que usted la acompaño. Ah, sí, sí, sí me acompaña, cuando hay actividades gastronómicas, viste, que hay que hacer comidas o hay que hacer una cena, siempre está firme, ella y un montón, un grupito de su edad que colaboran mucho, sí, sí, y es lo mejor que le puede pasar a un hijo, tener a la mamá a esta edad y una gran compañera, o sea, ella, como yo te digo, acá en la casa es el, bueno, es la que dirige la batuta, es la que cocina, es la que, bueno, tiene sus tiempos lógicamente, pero bueno, poder compartir con ella, mirar la televisión, y bueno, estar desde la mañana a la noche, bueno, pensando en qué cocinamos hoy, qué vas a cocinar, o menos, almorzamos juntos y cenamos juntos, sí, y ella hoy, te tocó hacer una comida rica, que la elegí yo y ella me la hizo, ah, van contando, sí, sí, no, en realidad ella me dice ayer, tenés que ir a hacer, comprame esto, esto, esto y esto, y yo fui a comprar y bueno, me gustó también tener unos zucchini que me encantan como los hace, que ahora le tendrías que tomar una foto, yo ahora no tengo mucha fuerza en la mano, la agujerió ella, claro, y yo lo rellené, le decimos a media, así que es muy, te imaginas, lo más hermoso que te puede pasar, ¿no es cierto gordita? sí, sí, mi amor, sí, con ella vamos a cerrar la nota, eh, que es muy linda, y sí, realmente espectacular, lo que le dijo, que la gente de ahora, los muchachitos, los jovencitos, que sean trabajadores, que traten bien a su familia, que no fuman, que no chupan, que no roban, que sean decentes, gente buena, eso es lo que le mando, ese mensaje, a la joventud, porque están pasando cosas, que antes no pasaban, y a mí no me gusta, eso es lo que está pasando, es el mensaje que le mando, que se le respeten a los padres, que sean, cariñosos, con los padres, y que no hagan cosas malas, la maldad no sirve, tiene que hacer buena gente, eso es lo que le digo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.